Bienvenidos, en este nuevo tutorial os voy a enseñar a cómo cambiar el espacio de trabajo en InDesign que esto no deja de ser una opción de InDesign que nos permite cambiar la distribución de la interfaz dependiendo del tipo de trabajo que vayamos a realizar y son recomendaciones basadas en herramientas que se suelen utilizar en un trabajo o en otro lo que vamos a hacer es irnos a la esquina superior derecha y veis que nos sale aquí esta opción aspectos esenciales clásicos que es la que tengo yo seleccionada de manera predeterminada botón izquierdo del ratón, le damos y veis que nos salen aquí varias opciones por ejemplo vamos a darle, sin ir más lejos, a avanzado y nos va a cambiar que le damos a otro, por ejemplo a libro, vamos a dar a libro y veis que nos cambian las opciones predeterminadas pero esto es mucho a gusto de cada uno y al final yo por ejemplo la que selecciono siempre es la de aspectos esenciales clásicos porque me parece que es un espacio de trabajo en InDesign muy versátil así que nada, espero que os haya servido, no olvidéis dejar un like, suscribiros y nos vemos próximamente con nuevo contenido en el canal